Buenos días compañeras y compañeros, hay una consigna que los maestros michoacanos gritamos con mucha fuerza y que quiero que todos aquí nos acompañen a gritar este día primero de septiembre, la consigna dice así, Felipe Calderón, tú no eres michoacano, eres un traidor del pueblo mexicano, Felipe Calderón, tú no eres michoacano, eres un traidor del pueblo mexicano, efectivamente compañeras y compañeros, eso es y eso representa este presidente espurio me ha llegado a nuestro país a una situación muy crítica que no se había registrado en varios momentos de la historia de nuestra nación, por eso el día de hoy trata de ocultar una realidad a través de una campaña millonaria de prensa, una campaña en la que se destinan recursos que podrían destinarse bien para generar esos empleos que prometió desde la campaña antes de llegar a la presidencia a través del fraude y de la imposición. Todos debemos de recordar que Felipe Calderón como dio a ser, se dijo a ser el presidente del empleo y ya vemos como a cinco años de su desgobierno, más bien se convirtió en el presidente del desempleo, empezando por ese acto de gobierno, ese auto autoritario con nuestros compañeros del sindicato mexicano electricistas. No solamente no creó más empleo, sino los que ya existían, los ha quitado, los ha cancelado, esos más de 44 mil compañeros del ESME que quedaron sin trabajo, que quedaron sin empleo de una manera totalmente arbitraria e injusta por parte de este mal gobierno. Esa campaña millonaria con la que intenta ahora lavarse el rostro después de generar una guerra fratricida, una guerra en contra del pueblo de México. Las cifras siguen aumentando de los muertos de esta guerra, de las víctimas de esta violencia, porque no solamente son los más de 50 mil muertos, ahí hay que contar las decenas de miles de viudas, de huérfanos, de desplazados provocados por esta guerra irracional de Felipe Calderón. Lo más reciente son esos más de 50 muertos por los hechos violentos hace ocho días, hace apenas ocho días, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Que quede claro, nosotros esos hechos los interpretamos como hechos preparados a partir de esta injerencia del imperio norteamericano. ya se empieza a hablar de cómo los Estados Unidos están viendo a nuestro país, dicen ellos, el mayor riesgo de la seguridad nacional de los Estados Unidos. Están cambiando ya sus órganos de inteligencia, sus organismos de espionaje y de guerra de Irak y de Afganistán hacia nuestro país. Por eso, no le creemos a Televisa y no le creemos a TV Azteca con toda su campaña, en donde intentan que esos actos precisamente justifiquen la invasión y justifiquen la tan añorada reforma a la supuesta ley de seguridad nacional. Vimos cómo estos poderes fácticos, el pasado martes, sentaron a la mesa a los presidentes de los tres partidos políticos más grandes, dicen ellos. Allí en ese programa de López Dóriga, se enlazaron igualmente con los tres coordinadores de las facciones parlamentarias, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados. Y ahí prácticamente estos políticos aceptaron que a partir del día de hoy van por la reforma a la ley de la seguridad nacional, van por el mando único de la policía a nivel nacional, van a aprobar supuestamente la ley en contra del lavado de dinero, cuando todos sabemos precisamente que hay en muchas de los negocios, como esto de los casinos promovidos por el panismo, promovidos por Santiago Crin, toda esta actividad de lavado de dinero. No les creemos que vayan realmente a atacar todos esos negocios. Y van también, ahí lo dijeron, estos políticos, los presidentes de los partidos, los coordinadores de las fracciones parlamentarias, dijeron que también van por la reforma laboral. Por eso, este acto, no solamente es el repudio de ese desinforme de Felipe Calderón, es también la ratificación de todos nosotros, de todo el movimiento social organizado en el país, de todos los que estamos hasta la madre, de todos los que estamos indignados con este mal gobierno, en contra de esas reformas estructurales. Que quede claro que no vamos a permitir esas reformas, ni a la ley de seguridad nacional, ni a la reforma laboral, ni a la reforma educativa, que también intentan llevar hasta las últimas consecuencias. Bienvenidos, compañeros de Atenco, los siempre combativos, compañeros del pueblo de San Salvador, Atenco, sean bienvenidos a este espacio de lucha. Adelante, compañeras y compañeros, y con Atenco y con todos nosotros les decimos, ¡hasta la victoria siempre! ¡Viva Tanto! ¡Aquí se ve la fuerza del ESMED! 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 ¡Gracias!